feriando feria estación san bernardo lugar de combinación con servicio tren central a ver préstamela para acá, para verla bien ahí le pude la amarrita ahí es que donde yo con las manos malas yo he tenido un gancho ahí yo como llego y tiro yo con la hueca que tengo oye y esta radio... como la... como llevó a sus manos que decía usted que la ocupaba yo la tengo mucho tiempo pues si? y en que la ocupaba en su casa no mas pero toca el puro radio ahora porque el CD paro hay que revisarlo el CD paro, se transforma y se mantiene esta buena y es resistente al agua si es novedosa porque yo no le había visto nunca quiero mostrar ahí cuando... yo le puse esto ahí porque como no lo puedo ver para que no se mea hora lo vamos a reconectar es una pena que le falte el roche pero... ahi esta va la pena es que la vas conmigo porque la carga lo mejor al día eso va ahi no se si la cargará no, no lo ha cambiado esta bonita ahí ese del... para acá se abre y se abre en Sevilla si acá tiene la casetera o tiene casetera también? tiene tres cosas en una esta es para los caseros claro esta cuestión eso también se lo quiero yo eh claro oye acá en las patitas así como estilo de la segunda guerra como militar así cierto? como... militarizada y este detrás de lo corre tiene para otra emisora este 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 fm m claro y ahí tiene... si no le toca tiene que buscar una fm por ahí toca y se prende ti 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 y esta ahí se prende esta bonita super linda ya me la llevo la amarradita la amarradita oye muestra me muestra me lo tuyo a ver vamos a verlo acá estamos con el Julio un amigo de años de las antigüedades que trajo de los patines están bonito ah? los cuadros el cuadro está bonito ah? ese? si cuánto vale un cuadro así? yo lo tengo barato para ti en 25 lucas 25 lucas y este es un cuadro de que época? como es? pues ahí estamos hablando de los años 20 los años 20 mire el cuadro prolicromado madera bueno de estos dos años atrás el día cambio y media ahora yo te lo vendo a ti porque soy mi amigo en esa plata este es tan bonito ah? de bueno aquí estamos con mi amigo se ha mandado en todas partes del mundo buscando cosas casi claro en viento ese es muy barato quiero vender el barato 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 quiero vender cosas caras viste el papa argentino? argentino el poco francisco cuánto tenia este? 2 lucas 2 lucas mira un patito un regalo no tengo tantas cositas ya que se lo puedo rematando toma me gusta porque es relativamente nuevo desde ahora actual pero con esa pinta como antiguo claro la cara si esta interesante una buena limpia la cara no mas es que es precioso que libro le gustó a la loca? ese? libro de buen amor como esto a ver el libro del buen amor también llamado libro del arcipestre o libro de los cantares es una obra del siglo 14 es una composición formada por más de 1700 estrofas de carácter variado considerada una de las cumbres literarias españolas de cualquier tiempo de tiempo habrá un prado con conder están solamente los días jueves y esto que eh? llegando a las 6 y media de la mañana y los vamos como a las 3 de la tarde para vender al público con cosas buenas y baratas eso eso es lo mejor el julio es verdad el julio vende barato porque uno puede incluso revender las cositas y ganarle las lucas también habrá un prado con control todos los jueves los jueves aquí y los sábados en el bio bio con san isidro casi al ladito del pedro pedro oye esto una escuela tipo gallera son escuelas claro que sí suenan bonito nunca la había visto si esta primera vez que la veo porzo espejo mira de todo y la donde conseguir las cosas tú julio como te provees de antigüedad y cositas bueno recorro todo la costa el sur el norte depende que así por ejemplo compro cáncer casa puerta a puerta puerta a puerta cuál es tu tenis como alguna tu frase tú como tú hablas y cuando tocáis la gente trae la puerta como te presentáis muchas veces pregunto a la casa antigua si acaso tienen cosas que quieran vender muebles cuadros pago al contado ese es como el gancho pago al efectivo no saco fotos ni nada porque no quiero mostrar mi artículo claro tú tenías un estilo más a la vieja escuela no no con juegos porque después no me voy a estar mostrando las cosas mira para allá mira para allá mira 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 cuero bueno cuenta en todo aparte le dan la pisa en el lucas por un cuadro yo y gano el cuadro gano 10 lucas 5 lucas y lo vendo igual pero más que un hobby esto yo creo que es tu profesión por julio no 4 te digo ya lo que quería ya mi plata para estar tranquilo ya me la hice ya tenis tu casita tenis tus cosas pagadas tenis ya crecieron tus hijos claro ellos aparte y yo estoy estamos juntos ¿cuántos años tenis tu julio? ¿cuántos años tenis? yo nací en el año 11 o 10 imagínate no están no pero ya te jubilaste digamos recibiste pensión no pero el equipo ya no he pasado nada más adelante creo no ahora si ya en el 10% ahí voy a sacar una platita claro no es poco la gente pero vivas ya para el 10% aquí ya 200€ no aquí ya 2 lucas no hasta para remate le digo remate ¿ya? vive lo que quieras ¿el mejor que viene? 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 no pero un favor jajaja ese del buen amor está interesante es interesante es el mapa que tiene no a ver cuál está muy bueno está muy bueno está muy bueno aquí se ven de parado ahí está ah mira qué bonito es un propio mapa sí yo no entendí muy bien el libro que era pero lo que leía se sentía interesante pero no entendí para qué era el libro debe ser como una fábula o una novela yo creo que son como citas de otros libros tal vez son de Pedro Lobo un pintor de la generación del 3 mmm qué bonita qué bonita buena no sé cuánto lo tiene en marca pero en dos luquitas en dos luquitas en dos luquitas mira el pintor de la generación del 3 está Gordon aquí está Parra, mira Parra ¿la violeta Parra? ¿siempre o el sarcas de los luquitas? sí solamente los puede pero te quiero tanto el diálogo en luquitas cualquiera de estos son cosas buenas te puedes sacar del celular y vas a ver quién es Pedro Lobo Pedro Lobo Pedro Lobo ¿Pintores chilenos? los pintores famosos los maestros de la pintura chilena los maestros de la pintura de la pintura jajajajajajajaj ¿está un poco presta luca? ¿Esta es Luca? Llévese a tu Luca Están dos motillos los que tenía Este y este ¿Este será para pescar? Lo dejáis así Un cuadrito así que está ahí Bueno, va muy viejo ya eso A él le gustan los instas Tiene una Es lo bueno que son famosos ¿Su colección? De colección Si colecciona billetes, vinibes y todas esas cosas Se hace poco, compró el billete minero De 500 pesos Chau, solamente los jueves Estamos en este canal Chau, que les vaya bonito Así que estamos aquí Dándole color Dándole color Mi nombre es Julio Peralta Julio Peralta Desde las 6 de la mañana Que llego aquí Y me voy como a las 3 de la tarde Oye, este que está bonito, mira Faber Kastel Alemán Hacer los dibujos que estáis Para hacer Decoraciones, no sé cómo se llama Esto así que estáis Y ahí va haciendo Está interesante Mira, yo tengo todas las funciones Ah, por números Este era de algún dibujante técnico ¿Cierto? Si Mírala Este es un dibujante Este es un dibujante Este es un dibujante Este es un dibujante Se va juntando todo No se vaya la gente No quiero que se vaya Se va juntando todo Ya, me llevo mi cuestión Abram Prado Abram Prado Con Condel Con Condel Esquina con Condel Acá se gana el Julio Peralta Solo los días jueves Solo los días jueves Y los sábados En el Bío Bío En Bío Bío Con San Isidro Con San Isidro Mira que está interesante Este es bonito Estos son de Perú ¿O no? Son duendes Pero me están colgados Como un tupi Claro Está bonito Está encachado Está bonito No, esa no le dé plata No, pero que es de esta cuestión Es como parecía al Guija Chau mi amigo Que le haya bonito también a usted Chau, puede ser Nos vemos ¿No? No, ¿verdad? Sí ¿Cómo que? ¿Ya está la mina de acolación? Sí 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 No 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 Y consulte, ¿aquí viendo los carteles? ¿Cuándo tenías el mapa? El de pan y chino, el de papel. Es del 1967. Yo todavía ni nacía cuando estaba este mapa acá. ¿De más? En 1968. Estos son caros también. Vaya, vio, vio, te pido 50 lucas. El dato nomás que está muy piteado en la orilla, eso es lo único que fue. Sí, es por la antigüedad. Sí, imagínate uno. Yo tengo 55. Y claro, yo mismo tengo 35. Mira cómo estoy ya. No, si se pillan, si se pillan. No, 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 otro precio. Este, si tú eras, te pido 100 lucas. Tengo una así, tengo un globo de terráquea así. Sí. Qué vale. Aquí estamos los traperos de Maús, que está a un borde de la feria también. Pero esto atienden todos los días y es de reciclaje también. Mira el mueble. 50 lucas el mueble. Hola, moltosuné. Un borde, mi bulgogième 那為什麼? Es arriba la mañana. . Esta es una colección de puras cositas de una casa, seguramente alguien que las hizo a luca y media cada una Esta debería estar allá, una ascolta en Perri Aquí llegaron los vuelos, Lupita no fue a llorar, Fuerte Ponteo Municipal, allí estaba echando un perro ¿Qué tal? Permiso El nombre traperos obedece a la palabra francesa chiffon, que significa trapo Por lo tanto, trapero son aquellos trabajadores de los trapos, aquellos que trabajan con lo que la sociedad desecha Trapero es el oficio que representa a todas las comunidades Emaús en el mundo Emaús simboliza el encuentro de los desesperados con la esperanza Esto tomado de un pasaje en el Nuevo Testamento que relata el encuentro de Jesús resucitado en el pueblo de Emaús Que con sus discípulos huían de la persecución romana en Jerusalén Si te gustaría que haga una nota especial dedicada a los traperos de Emaús de San Bernardo Conociendo su historia y más en detalle, házmelo saber en los comentarios y anímame Para acá está el lado de los electrodomésticos Cosas electrónicas Mira cajones con controles remotos Amplificadores de guitarra ¿Cuánto está este? 130.000 en Samy Con Freeman Miramos acá Tremendo este Master G Está bueno Mira la cocina pulenta Cocina industrial Mira este sector cocina Lavadora Parlante Equipos Tele Miramos acá Cosas de cocina Parrilla Lavadoras Refrigeradores ¿Cuánto vale esta? 30.000 en el mercado Mira 30.000 en el mercado Esta cocina ¿Cómo está? Se ve buena No se ve mala Mira ruedas de repuesto Para los autos Este está muy genial Mira Industrial Mira allá Pantallas de computador Un corpóreo ¿Cuánto vale? 170.000 en el mercado 170.000 Miren aquí Tienen bicicleta Mira esta Brabus Está pero Como nueva ¿Cuánto vale? 60.000 Ah no Está nueva El forro No va a estar Mirá acá Libros Mirá Estas cuestiones Para tomar agua Libros Textos escolares Mirá acá DVDs VHS De todo este tipo de cosas Mirá Teléfonos antiguos La tele Mira y portátil Que sabía que se podía transportar Porque era portátil Todavía con ese tamaño Licuadoras Mini Pimer ¿Me ha entretenido esto? Mira allá arriba Mangueras de lavadora Routers Impresoras Teclados Acá más impresoras Cocinas Mira Que chiquito Está como seccionado Ya Vamos a mirar más allá ¿Cuánto sale este par de portones? Mira a ver ¿Cuánto? Ah 95 Yo lo había leído 25 Está bonito el portón Mira Este igual está encachado ¿Cuánto vale? 80.000 o 30.000 No le hago muy bien Está bien Está bonito Y este grandote Mira Mira Este 100 lucas Y este grandote 190 lucas Está bueno Está bueno el portón Veamos acá No te puedo creer Que tenéis mala señal Qué bueno Tá bien No Ay Qué bacana Tú te lo vayas No Tú te lo vayas Ah No Qué bacana Como si es tan joven No 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 Esa vieja esta Eh No 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 ¿En serio ¿En serio ¿Verdad? Sí. ¿Eso puede? No, pero ya es muy fuerte. Sí. Pero nosotros no podemos hacer nada. ¿Y lo podemos hacer? ¡Mmm! Este es como 36. ¡Ah, ya no! Un kilo para arriba de la espalda. 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 Maletas, miren. Está bonito este, eh. ¿Mucho vale? ¡Ah, ocho lucas y mucho! Este igual está bonito, eh. Voy a montar la picha. Ahora sí, ahora sí! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora, ahora sí. Todo eso. El anillo no tiene nada. Quiero ser una buena infinita meter. Fui los picos. ¡Suscríbete! 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 Carne me echaba queso que está súper buena las venden aquí en este carrito que está acá que miren, está todo pelado ya llegué pero en el momento preciso cuando quedaba media hora para que todos se fueran y este, Papa Francisco interesante lo encontré igual aquí el 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 ¡Suscríbete! Ya muchachos Nos vemos Será hasta la próxima Este fue un recorrido cortito, rápido, preciso Vine a comprarme una ropa como les dije Y si salía algo, salía Llegué tarde Como pueden ver ya la feria está terminando La mayoría se está yendo Así que no es todos Ya se están yendo Pero aún todos no se van Siempre quedan los más valientes, los más trabajadores Los más forzados Hasta que las velas no ardan Yo me voy contento con mis compras Me compré al último una chaqueta también Super bonita Me gustó porque no tenía ningún tipo de marca Ya Nos vemos Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!